Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte si no has tributo Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas el merduro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y se me vas con esta historia de tus dedos Y luego márchate Ya bien adelantado Y yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis ilusiones Pensando pero poco en las palabras Y a través de esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me besas el merduro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti